saludos a todos bienvenidos un día más a los encuentros digitales de esta casa que es la suya la cerca el grupo multimedia de comunicación desde el que cada día abrimos una ventana para hablar directamente con todos ustedes y contarles muchas cosas interesantes hoy tengo a bien estar acompañada por una de las personas más entrañables y más conocidas ya en la ciudad y en la provincia de albacete además personalmente tengo que decir que me llena mucho de orgullo y de alegría pues tenerle hoy junto a nosotros porque hacía ya unos mesecitos que no nos veíamos y me gusta pues tenerle siempre cerca y poderle preguntar cómo va él personalmente y sobre todo que lleva entre manos que siempre es mucho lo que lleva don andrés sánchez nuestro invitado de esta mañana el presidente provincial de la asociación española contra el cáncer como saben todos ustedes aquí en albacete don andrés buen día buenos días la verdad que me da muchísima alegría el que una vez más coincidíamos en una mesa de entrevistas porque verdaderamente es muy agradable el ser entrevistado por ti porque nos conoces perfectamente porque sabes de qué va y cuando preguntas algo es porque tienes una idea exacta de lo que estás preguntando no es lanzar una pregunta a ver qué sale no con conocimiento de causa y eso me alegra muchísimo y me da tranquilidad le agradezco muchísimo esas palabras pero sobre todo le agradezco el trato que siempre han tenido no sólo conmigo sino en general con los medios de comunicación desde la asociación española contra el cáncer porque vuestra labor es fundamental pero también a la hora de ayudarnos a nosotros los medios de comunicación a difundir ese mensaje que vosotros queréis transmitir a la gente así que por ese lado sí que os tengo que agradecer siempre vuestra disposición buena disposición a colaborar con nosotros y a difundir ese ese mensaje y esos consejos a quienes nos siguen a través del ordenador o de la televisión o en definitiva de cualquier tipo de medio de comunicación andrés estamos ya en plena primavera dicen que ahora el tiempo se nos va a complicar un poco en los próximos días para el fin de semana no lo sé vamos a cruzar los dedos pero estamos en la primavera y a mí me gustaría saber cómo se mete en la primavera la asociación española contra el cáncer aquí en albacete porque bien es verdad que ya se acerca el buen tiempo que ya se ponen en marcha una serie de campañas que la asociación pues coge de lleno cuando se acercan estos meses ya de calor cómo la estáis recibiendo y cómo se estáis poniendo manos a la obra de cara a lo que está por venir pues nosotros empezamos la primavera de una manera muy especial y es porque tenemos unas campañas asignadas precisamente a esas fechas concretamente en el mes de marzo estuvimos haciendo una campaña sobre el cáncer colorrectal además ahí a dos bandas porque la alianza para la prevención del cáncer colorrectal en españa en ella está introducida o la forma como cabeza de serie en la asociación española contra el cáncer y luego por otra parte la misma asociación individualmente también hace su campaña o sea que estamos haciendo la campaña a dos bandas pero a distintas fechas siempre coincidiendo con el mes de marzo en este año precisamente ha sido fenomenal porque lo que queremos es que se implante queremos que la consejería de sanidad y bienestar social con la cual yo ya tengo contactos hace tiempo implante el cribado de cáncer de colon mediante una muestra de detección de sangre oculta en heces que ya son 12 las autonomías que lo tienen puesto en marcha no faltan una recogida de firmas entonces que hicimos como la castilla la mancha no sé pues no se lanza pues entonces hicimos una campaña de recogida de firmas la primera campaña que hace un par de meses sacamos 15.500 firmas pero es que ahora ya me han adjudicado también la región y resulta de que las demás provincias les empujado para que hagan porque la primera etapa no fue satisfactoria bueno pues entonces se han hecho otras 9.000 y pico firmas más quiere decirse de que la la autonomía la consejería que quiere que quiere pero no lo hace el ponerlo en marcha vamos a tener que presentarles la factura de 500.000 firmas que son con esas 500.000 firmas a nivel nacional se obliga a todas las autonomías a poner en marcha este programa ya estoy hablando con el vice consejero otro día y efectivamente ellos están en hacerlo lo que pasa es que quieren dar una serie de pasos que claro esos pasos pueden ir a un a un tiempo de que nosotros no queremos porque claro mientras tanto la gente se muere de cáncer de colon los casos que se van produciendo cada día son más y entonces si la población no la encarrilamos podemos encontrarnos que el cáncer de colon se puede elevar hay que tener en cuenta que es la primera causa de muerte en el mundo en la primera causa de muerte por encima del cáncer de mama siempre hemos dicho ojo con el cáncer de mama que va cáncer de mama le afecta solamente a la mujer pero este le afecta a la mujer y al hombre luego claro como son más personas que le llegue la enfermedad pues lógicamente tiene que aumenta y entonces tenemos que conseguir que ese ese programa se implante y se implante pero bueno se implante de una manera racional que no se trata de decir bueno pues cuántos habitantes tiene claro cuántos habitantes de la región nos lanzamos a todos además andrés que siempre has venido comentando que se trata de una prueba que que económicamente es muy asequible apenas cuesta dos euros exacto dos euros dos euros claro entonces que te dice así el consejero de tu a tu que te dice para dilatar esto tanto en el tiempo claro pero es que más 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 de esos dos euros que cuesta la prueba nos vamos a que si no se hace y se contrae la enfermedad para curar al paciente son seis mil setecientos euros lo que cuesta el tratamiento pero además de la repercusión social que tiene la familia del paciente pero que claro si nosotros con esos tres euros además conseguimos detectarlo pues entonces con una triste colonoscopia triste entre comillas no no quiero ser peyorativo en ningún momento lo que sí quiero decir es que con muy poquito conseguimos que el 90 por ciento de aquellos que se detectan los curemos porque está en fase inicial luego entonces esto es el chocolate del oro esto es lo mismo que cuando se puede poner en marcha todavía que porque se puede que excusa de momento te dan para tener que dilatar esto en el tiempo pues porque yo hay una cosa que lo comprendo que si nos sentamos a hacer los números es una cosa y si nos sentamos a ver qué significa la patología es otra entonces si ponemos a hacer números me decía el consejero es que tenemos que saber tenemos que tener seguridad donde se invierte el dinero porque dinero no tenemos de acuerdo totalmente de acuerdo pero claro ya le dije lo que tenemos que hacer es sentarnos en una mesa y ver qué es en qué podemos nosotros colaborar y vamos a minimizar la carga de la repercusión que pueda tener esto entonces vamos a ponerlo en marcha es lo que se trata de hacer una selección de mil personas entre 50 y 69 años hacer la correspondiente concienciación es lo primero que hay que hacer porque ya tenemos hecho algún estudio y la gente anda dándole vueltas claro porque la gente lo que piensa en la colonoscopia la gente no llega no llega a darse cuenta de que la colonoscopia ya es cuando hay cuando hay un inicio que te dice que oye esto hay que estudiarlo bien entonces si se hace simplemente con la detección de las heces simplemente pues entonces resulta que con las heces es una prueba inocua que no tiene solamente hay que guardar una cierta una ciertas pautas en la comida antes de tomarse la muestra y ya está y si terminó la cuestión que pasaría pues que aumentarían las consultas de la prueba de la colonoscopia yo estoy también de acuerdo y que habría que hacer una colonoscopia lo más rápidamente posible porque a la persona que estás detectándole no le puede decir venga usted dentro de ocho meses porque dice y que mientras tanto ocho meses con la preocupación de que tengo ahí claro y entonces por eso mismo es por lo que lleva una serie de cosas que tenemos que sentarnos que tenemos que estudiarlas y que tenemos que encauzarlas racionalmente vamos a estudiar mil personas a ver cómo reaccionan en los primeros estudios que tenemos dicen que los hombres no queremos pasar por la por la prueba en la vez siempre el hombre mucho más cobarde que la mujer en estos sentidos lo ha dicho usted yo no lo he dicho eso es así nos pasa igual con la próstata y la próstata es igual que la mamá para la mujer la próstata para el hombre y entonces al hombre hay que mentalizarlo de que hay que ir allí que tenemos que saber cómo está hay que diagnosticarlo a partir de los 50 años la mayor parte de los cánceres las personas tienen que tienen que estar pendientes de cómo anda su salud que es donde empieza la variación y entonces pues a partir de 50 años vamos a hacer la prueba y vamos a hacer y vamos a seguir adelante yo pienso que no se tardará mucho en hacer yo soy optimista porque veo que no está la consejería no está cerrada a cal y canto pero que lo que tienen que darse cuenta es de que si no gastamos el dinero ahora vamos a gastarlo mucho más después con las consecuencias correspondientes para el paciente y para las familias y entonces vamos a hacer pasó igual con la mamá la mamá al principio pues cuesta mucho trabajo el ponerla en marcha porque las mujeres no querían pasar por el mamógrafo si lo tengo pues ya no tengo solución y si no lo tengo para qué voy a ir esa era la frase pero sin embargo al final se han conseguido un 84 por ciento de asistencia ese 84 por ciento de asistencia nos dice que la mujer está convencida que la mujer está pensando racionalmente y es responsable y precisamente lo que queremos con el colon es que hacer eso pues ojalá se pueda hacer rápido andrés y se pueda pues efectuar esa esa criba de que permita detectar posibles nuevos casos de cáncer colorectal porque siempre se dice y más en estas cosas que más vale prevenir que curar y detectar a tiempo además es que te voy a decir una cosa para terminar es que en la firma recogidas la gente en cuanto se le ha explicado está claro que sean recogidos con el documento nacional de identidad en la mano porque cuando llega esa firma que se van a presentar al ministerio cuando llegan al ministerio comprueban a ver si existe ese documento no se hace por las buenas entonces la gente ha afirmado voluntariamente y con mucho gusto para sacar adelante eso si a eso le añadimos lo que vosotros los medios de comunicación estáis empujando pues entre todos indudablemente haciendo ruido se conseguirá nosotros no sacamos las cacerolas a la calle lo hacemos de otra manera a veces no hace falta no claro que sí a ver si es verdad andrés y vemos pronto los resultados me decías que la primavera empezaba para vosotros como cada año metidos en faena en trabajo y con campañas muy concretas pero también cada primavera pues hacéis una especie de puesta de largo muy interesante porque a nivel científico sanitario pues siempre es un punto de referencia esas jornadas oncológicas que viene organizando la asociación española contra el cáncer aquí en albacete hemos aprovechado que hace muy poquitos días que se han celebrado aquí en albacete pues para tenerle junto a nosotros en esta casa que nos pueda explicar que han dado de sí esas sextas creo que han sido ya sextas jornadas oncológicas de la asociación que se celebraron desde el pasado viernes y que reunieron a pues a varios investigadores y personalidades destacadas en el ámbito de la investigación qué sabor de boca le han dejado a los miembros de la asociación pues como estamos acostumbrados al éxito pues nos ha dejado buen sabor de boca a pesar de eso y porque la verdad es que han sido las mejores hasta ahora las mejores de asistencia bien es verdad que teníamos oradores de primera fila por otra parte era un cáncer muy directo a la mujer y entonces como es lógico la mujer tenía que preocuparse por él pero a mí me sorprendió cuando por la mañana hicimos la presentación a las nueve menos diez el director gerente del complejo hospitalario y yo la verdad que me sorprendió la cantidad de gente joven que había allí estaba abierto además a estudiantes de medicina y van a ellos también pero además nosotros teníamos muy poquitos estudiantes lo cual te dice cómo está la economía familiar no podían pagar 25 euros y entonces prefirieron no tener el certificado de la del crédito porque había que pagar los 25 euros pero pero no quisieron prescindir de aquello que se iba a decir aquel día y había muchísima gente joven la mujer a mí me hubiera gustado que hubiera existido más mujeres de las que asistieron porque la gente piensa de que estas jornadas se explican científicamente que se utiliza un idioma científico un idioma técnico y nada más lejos nada más lejos porque las personas que vienen a dictar sus ponencias no están utilizando el el idioma científico ni ese idioma que la gente no entiende al contrario bajan el nivel para que diciendo lo mismo se entienda muchísimo mejor y a la gente también se le se consiga que esté a gusto en aquellas jornadas prueba evidente de que en la sala que cabe 200 personas estuvo durante todo el día entre 150 200 150 200 y claro eso te llena de sabor agradable y te da ánimo para que cuando yo clausuré por la tarde en la jornada desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche mucho tiempo hay tiempo para hablar de ya muchas veces a lo mejor ya no saben ni lo que dices pero que de verdad que fue mucho tiempo entonces yo les dije bueno pues hasta los años que viene en las séptimas jornadas no os puedo decir de qué vamos a tratar porque claro indudablemente ya tenemos tratados los principales temas los tenemos tratados pero todavía hay alguien por ahí que está me está hablando de la leucemia y de la leucemia junto con el cáncer infantil yo el cáncer infantil le tengo un cariño especial de verdad y por eso mismo es por lo que estamos dudando que vamos a hacer el año que viene pero que ya hay preparadas personas que quieren formar parte del comité organizador y eso a mí me encanta porque veo que hay alguien detrás que quiere estar también en la jornada que quiere participar que quiere que sigan esas jornadas hay un interés especial y para ir la consejería no nos concedió el declarado de interés científico sanitario la consejería le dio los créditos a los alumnos a los profesionales la facultad de medicina se la dio a los alumnos fue fantásticamente bien de verdad y además el vice consejero que ya me di muchísima alegría cuando vino a acompañarnos la inauguración a inaugurarlas y le dije jesús no sabes la alegría que me da de verdad porque el año pasado viniste y este año repites esos señales que te estuviste a gusto con nosotros después sí que es verdad y entonces luego después viene ves la cantidad de personalidades que estuvieron con nosotros no por aquellos de ser personalidades por la altura no es que son científicos como la copa de un fina y no quiero destacar a ninguno por no porque nadie se sienta se sienta ofendido de decir hombre mira yo ahí se ve que no se fijaron en mí no cuento si cuenta cuentan todos cuentan todos porque todos lo hicieron fenomenalmente bien y entonces luego después la los mismos alumnos nos hicieron en algunos cuestionarios de satisfacción porque como les decía yo en la inauguración es que tenemos que saber qué estáis pensando y qué es lo que os parece bien y qué es lo que os parece mal si no nos dais pautas nosotros no podemos saberlo porque quizás que con esa alegría del triunfo del éxito por resultado de que nos encontramos con cosas que en la que la en los árboles no nos dejan ver el bosque y lo que queremos es saber dónde estamos fallando porque tenemos muchísimos fallos y lo que tenemos que hacer es corregirlos por supuesto que sí andrés me decías que prácticamente ya teníais tocado todo el abanico de posibilidades temáticas de estas jornadas lamentablemente hay muchas muchas que tocar ojalá hubiera menos temas que tocar en relación contra el cáncer pero en este año habíais escogido el cáncer ginecológico porque empezasteis a trabajar en este en este área en este campo del cáncer y sobre todo pues que os movió a decir este año queremos hablar de ello porque en primer lugar en las personas que nos estaban acompañando en el comité organizador eran partidarias del cáncer ginecológico a la mujer no le habíamos dedicado nada específicamente a ellas con la mujer hemos estado 21 años haciéndole sus mamografías y que piense que sepa la mujer que la fc lo que está claro es que no la va no se va a olvidar de ellas al contrario seguiremos al lado de ellas cada día más y seguiremos apoyándoles cuando pasan la enfermedad cuando hay que hacerles esas terapias psicológicas y además esas terapias sociales para que vuelvan otra vez a la normalidad de su vida y en la mujer que le queríamos demostrar para eso vamos a traer los mejores especialistas vamos a traer las mejores ponencias para que la mujer se entere que es lo que pasa porque además hubo unas ponencias que le estuvieron explicando cómo se hacían las intervenciones quirúrgicas resulta un poco quizá no sé entre comillas poco agradable pero que es necesario que una mujer cuando se tumba en la mesa del quirófano sepa que le van a hacer ahí qué le van a hacer ahí que no van a cortar y van a pinchar por donde buenamente se les ocurra no no que hay unos hay unas pautas y hay un protocolo que lo que se cumple se cumple sin ningún problema y entonces había cirujanos de primerísima fila allí y además cirujanos que verdaderamente supieron meterse a la gente en el bolsillo cuando hablaban yo me fijaba digo fíjate la gente le está con la boca abierta claro pensé que no tiene una admiración pero que no se estáis dando cuenta como tal como se lo está explicando es que es que lo tienen que asumir a la fuerza y fue una maravilla de verdad que yo en esta jornada la gente el comité y mi gente de alrededor decía es que han sido las mujeres digo no siempre la última ha sido la mejor pero si tú analizáis un poco lo daréis cuenta como el cada año son las mejores bueno es ir superándose claro y además es que vas adquiriendo pues ya experiencia vas contando con muchísima gente sobre todos los medios de comunicación que nos apoyan tantísimo en la rueda de prensa que hicimos antes de la inauguración fue fabulosa porque había cantidad de medios y luego después se hizo una difusión importante cuando ves que luego después una vez que ha pasado una rueda de prensa te llaman mucho por teléfono el señal de que no han salido convencidos y si ves que no te llaman por teléfono pues o es que tampoco les interesa luego entonces quiere decirse de que vamos a ver cuáles son resultados y efectivamente es que ahora entre digitales y no digitales pues te estás enterando de cosas que creías que no salían y vayas y salen claro que sí fantásticamente bien y por si faltaba algo mira estáis vosotros andrés le quería preguntar sobre una cuestión muy importante y de la que se ha hablado mucho en los últimos meses sobre todo a raíz de las consecuencias que la crisis económica pueda tener en ello se habla mucho del miedo a que la investigación pueda estar perdiendo un poco el peso que debería tener o la importancia que debería tener sobre todo a nivel de presupuestos de economía para ser viable y para permitir que se produzca en este sentido la asociación me consta que lucha con todo lo que puede y de la manera que le es posible para que precisamente la investigación no cese y que siempre esté ese foco de esperanza del que pueden surgir pues muchísimas buenas noticias como lo estáis trabajando vosotros cuando veis que alrededor eso de la investigación parece que a veces tiembla un poco y se tambalea hay una cosa clara y es que la investigación es totalmente necesaria en estas jornadas en la conferencia de clausura que la adelantamos por motivos de desplazamiento del ponente se trató el tema se trató el tema y se decía que un país sin investigación es un país condenado a fracaso y es cierto él demostraba como cada en la vida se va alargando están apareciendo enfermedades que antes no existían y concretamente el cáncer está aumentando de volumen y de patologías y claro antes tenía la mamá la la próstata el córno que estaba ahí oculto pero que verdaderamente existía el pulmón porque la gente fumaba y poco más la garganta porque las consecuencias también del tabaco pero poco en los tumores cerebrales aparecían poco porque la gente tenía pocos problemas y como la gente se moría antes pues no daba tiempo a que aparecieran esas enfermedades y yo le decía al ponente en las preguntas que no será también que al aumentarse la la posibilidad de vida de las personas y aparezcan estas nuevas estas nuevas enfermedades nos estamos encontrando con que esas enfermedades raras que es un saco donde los científicos van archivando todo aquello que no conocen enfermedades raras y vamos a ver cómo las tratamos no si la investigación estuviera los niveles que debería de estar cuando aparece una enfermedad rara no sería tan rara porque ya se habría investigado pero qué ocurre como no lo estamos investigando pues nos encontramos con esas enfermedades raras y para más inri para más inri y fue una de las cosas que tratamos porque la semana antes había habido en la facultad de medicina un congreso de sobre investigación y claro resulta de que allí se dijeron muchas cosas sobre investigación entre ellas la reducción drástica el estado ha hecho sobre las cantidades presupuestarias que se asignaban a la investigación ahora estamos pendientes de que salgan a ver si se salen ya las convocatorias que no a estas alturas nada menos que en abril y todavía no sabemos ni palabras a ver qué es lo que van a sacar nosotros al primero de año nuestra fundación científica que es la que lleva el tema de investigación se ocupó de hacer su convocatoria pública de la cantidad de becas que está ofreciendo algunas de estas becas la junta provincial de albacete la va a financiar nosotros ahora mismo estamos detrás de una muy importante sobre el colon estamos sobre otra del cáncer infantil porque ya digo que para mí es la niña de mis ojos el cáncer infantil porque me da pena que esas criaturitas precisamente hoy están operando a la esa persona para la cual se dio el 50 por ciento de la recaudación de la san silvestre fueron cuatro mil y pico euros que se publicó también en los medios de comunicación por eso por lo que lo digo y lo están operando a ver que si le quitan el tumor a mi pobrecito álvaro y entonces claro todas esas cosas que estamos teniendo ahí hay que le te llegan al alma más cuando es una criatura que ya nace y nosotros estamos y eso lo tienes lo sabes tú muy bien porque se ha participado en las cenas nuestras cuando estamos y financiando a un investigador de granada que está investigando la leucemia linfoblástica del lactante esto es un cáncer que aparece en el vientre de la madre y que hasta los seis meses corre el riesgo de que esté ahí entonces se está investigando a ver cómo somos capaces de corregir ese problema entonces este investigador que por cierto es fantástico están consiguiendo cosas a través de los humanos que no habían conseguido con los animales concretamente con los ratones y en este caso esperamos que ya se dé solución a este problema pero el cáncer infantil no termináis es mucho más amplio que todo esto y nosotros vamos a seguir financiando el cáncer infantil la asociación española contra el cáncer y su fundación científica tiene ahora mismo comprometido 14 millones de euros en investigación o sea son contratos que le hacen a los investigadores a desarrollar en tres o cinco años distintos distintos plazos entonces tiene 14 millones de euros ninguna ninguna ni el estado siquiera el que envía de la investigación alcanza esas cantidades la verdad es que es lamentable es lamentable que una institución privada que recoge la institución pública pública pero digno de alabar para para vosotros claro que además en la que la asociación está recogiendo dinero de los demás para invertirlo en investigación pues yo he dicho muchas veces que hace dos años en la roda fue el año pasado fue el año pasado en el año 2012 en la subasta lo del festival de la roda la subasta etcétera etcétera que se recogieron 28 mil euros y que además específicamente tenía que ir al cáncer infantil a nuestro investigador en el cáncer infantil y que claro que tengamos que financiar eso con el dinero que nos aporta la gente pues la verdad es que es mucho el trabajo que hay que realizar para poder llegar a esas cantidades y los investigadores cobran no cobran tanto como deberían de cobrar pero a pesar de eso cobran caro y es que es natural que tiene que ser así porque son muchas horas pegado al microscopio y a los ensayos y además el que lo es la investigación básica no tiene nada que ver con la clínica etcétera etcétera y entonces aquí nosotros estamos financiando ahora mismo una media de 300 mil euros anuales 300 mil euros para una junta provincial es mucho dinero y claro todo eso cuesta y cuando ves que que verdaderamente tiene que dar la cara y verdaderamente tiene que aportar se echa para atrás por dice que hacemos pero de claro que no es nuestra visión en la que tenemos y tenemos que cumplirla si no lo mejor es cerrar el chiquito y marcha de casa eso nunca eso nunca el tiempo lo dirá ha mencionado antes a al pequeño álvaro al que yo también le tengo un cariño muy especial y aprovechando que lo ha sacado en la conversación y que hoy es ese día tan importante pues sí que quiero mandar un saludo especial a su familia completo que son todos maravillosos pero pero significativamente a él y yo creo que sí que entre todos vamos a vamos a conseguir por lo menos con nuestros ánimos y en nuestra buena vibración está en el buen camino que salga adelante porque se lo merece claro que sí está en el buen camino porque además es que hay mucha gente que lo está apoyando mucha claro verdaderamente sí pero es que también es importante que se sepa movilizar y concienciar si se hace una buena difusión si se moviliza bien a la gente y se conciencia la gente de que está ahí y directamente puede tocar a ti eso claro eso hay que procurar ser sensibles y que hay que procurar es llegarle al conocimiento de la gente y hacerlas verdaderamente que esa conciencia de vez en cuando vibre y que diga no yo es que tengo que meter el hombro también porque claro cuando vas con las huchas y dice mira pues estamos estamos nos están entregando un euro y otro euro y otro yo le digo siempre ojo ese euro se suma a otro y a otro y a otro y la cantidad va creciendo luego ese euro considerarlo no se desprecie nunca porque verdaderamente nos va a hacer falta y es así nos hace falta andrés antes de despedirle me consta que que siguen adelante no sólo las campañas de las que me ha hablado como esa del cáncer colorrectal sino pues todos los servicios que viene ofreciendo desde hace ya muchos años la asociación española contra el cáncer en albacete esos servicios a quienes se acerquen en un momento determinado hasta hasta vuestra sede pues para pediros consejo asesoramiento porque se han encontrado con este problema en su vida me acuerdo por ejemplo del piso de acogida me acuerdo de el voluntariado tan importante en la asociación de todas esas cosas que vais ofreciendo de las charlas en los colegios los programas sobre nutrición o sobre informaciones para que ni siquiera se animen a fumar los más jóvenes de la sociedad todo ese tipo de cosas en las que siempre está la asociación española contra el cáncer me consta que todo eso sigue siendo posible porque siempre has presumido de intentar llevar en las cuentas lo mejor que se puede y lo más claramente posible a pesar de que las cosas se pongan tan difíciles como se han puesto y hemos visto el caso de otras asociaciones sociosanitarias que verdaderamente lo han pasado y lo están pasando muy mal hasta el punto de no saber si siquiera si podrían seguir adelante cuando ves tú que la cosa va a empezar a remontar de verdad económicamente hablando es que todo esto va unido al crecimiento de la economía o al cambio de ciclo de la economía y entonces si verdaderamente la economía se consigue que en el año 2014 que según se va diciendo por ahí cambie pues entonces todo será más fácil porque indudablemente es que te da no sé qué acercarte a una persona a pedirle cuando sabes las circunstancias en general que estamos viviendo entonces claro esa persona si te dice no está totalmente justificado ese no sin embargo cuando las cosas mejoran las cosas van por otros caminos y te acercas a pedirle a una persona lo haces con más libertad con más tranquilidad y si quieres hasta presionando un poco nosotros este año cumplimos el 60 aniversario de la fundación de la asociación vamos a cambiar de aquí a septiembre en los hábitos de las actividades no es que vayamos a hacer actividades diferentes lo que pasa que lo vamos a hacer con otro lenguaje y con otro sistema para que se vaya ya apreciando que estamos cambiando qué ocurre el 60 aniversario será una concentración en madrid de toda la asociación aprovecharemos allí a entregar las becas de investigación a los investigadores este acto siempre se ha hecho en una capital distinta este año va a ser madrid y además también en presencia de nuestra presidenta de honor la princesa de asturias efectivamente y entonces ella está muy cercana muy cercana a nosotros cualquier cosa que se hace ella lo preside ella tiene un verdadero amor por la asociación ella es sensible a lo que es la enfermedad que es lo mejor que puede tener una persona que esté en esta casa y entonces vamos a hacer una serie de actos que ya os iremos comunicando con el fin de que estéis de nuestra parte nos estéis a cerca de nosotros porque necesitamos siempre ese apoyo de los medios de comunicación pero verdaderamente la asociación esos voluntarios que es los que queremos llevar a madrid para hacer las distinciones correspondientes a esos voluntarios esos voluntarios que están tan cercanos a nosotros que a pesar de que las circunstancias de actividades hayan cambiado y tal de toda la manera ellos siguen cumpliendo con su turno tanto en el hospital donde se acercan al paciente a esa persona que la ven un poco cabizbaja en la sala de espera de tratamiento y que luego después pasa a recibir el tratamiento se van con ellos a darles conversación allí al lado de donde están en el sillón y están recibiendo el tratamiento eso es una maravilla que ve que le dice que usted quiere un café usted quiere una infusión tenemos allí galletas y tenemos de todo claro eso es fantástico y en la y en la en la radioterapia exactamente lo mismo y si es en las habitaciones cuando suben a hacerles la visita porque requieren los servicios del voluntariado pues igual por la tarde la sala de la sala que tienen en la planta quinta donde hacen manualidades y entretienen a los pacientes y lo sacan de las cuatro paredes de la habitación eso es fantástico y todo eso lo que como ha dicho tú muy bien el piso de acogida el piso de acogida en la guinda de la tarta unida a la investigación eso eso claro es una cosa que es una labor que se hace que solamente la percibe quien la recibe pero que verdaderamente está ahí es muy importante y sobre todo en estas circunstancias en que la gente económicamente anda fastidada y que dice venga no te preocupes está ahí junto a la cama del paciente que lo ves que está agotado de no dormir y le dice el voluntario vete al piso descansa aséate y si quieres hacerte algo de comida te lo hace porque si no tiene un restaurante cerca y yo mientras tanto me quedo con él y se acabó y ya está así de fácil eso es algo fantástico por eso digo que son tantas las cosas que me decían el otro día gente de la propia asociación albacete no sabe lo que hacemos y eso me impactó digo pues mira que si después de lo muchas veces están metido en la dinámica diaria y no te das cuenta aunque quizá no en las dimensiones reales en las que se hace yo creo que si sabe la albacete que las cosas que hacemos porque además vosotros os encargáis de ayudarnos a difundirlas que sepan que cuando tienen que recibir una ayuda psicológica allí tienen dos psicólogas fantástica que cuando tienen problemas con tabaquismo allí tiene la psicóloga la unidad de tabaquismo si es que hay cantidad de ayudas que se les puede que se le están haciendo diariamente y que verdaderamente son beneficiarios que no hacen nada más que el aportar su cuerpo su mente sus circunstancias que es lo que está viviendo para que les puedan ayudar y pueda seguir adelante con una normalización de su vida ojalá Andrés podáis seguir mucho tiempo adelante con todas esas cosas y más decías que a ver si en 2014 mejoraba la economía pues a ver si puede ser antes incluso y enhorabuena sobre todo por el éxito de esas sextas jornadas oncológicas que tenían lugar la semana pasada porque porque me consta que el trabajo es arduo para que tengan forma y os merecéis ese agradecimiento muchas gracias miriam gracias a usted por acompañarnos y nos vemos muy pronto cuando queráis ya sabéis dónde me tenéis le seguimos por aquí por albacete encantado de verdad sánchez ya lo conocen de sobra a todos ustedes el presidente provincial de la asociación española contra el cáncer en albacete hoy nuestro protagonista en estos encuentros digitales que ustedes pueden ver puntualmente ya lo saben aquí a través de internet a través de su casa el grupo multimedia de comunicación la cerca les espero en un próximo encuentro enseguida así que vayan siguiéndonos cuídense mucho